Yo invento Shelby En el Key Soul Son del bandera, Don Byación ¡YE-O! 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 Back, 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 back. ¡Lostro de la Gran Radio! ¡Escúchame, estoy aquí, estoy aquí! ¡Gracias! ¿A cuándo le gusta hacer el amor aquí, el wiki wiki wiki? ¿Le gusta? ¿Le gusta? Si me encanta. Porque seguimos, fíjense. ¿Le gusta? El v jag Hahms.... ¡El well! ¡Rub, Joerma! Amor, you,英ốm. Amor, you,英, oi?. Amor, you,英... El vía! ¡Le... ¡Hago mucho, Latino! ¡Hago mucho! ¡Ok! 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 ¡Dime! Yo soy Latino, soy Freque City, me gusta que tenga... ¡Uno! que venga en crecimiento... ¡Uno! Que venga en crecimiento... ¡Uno! Que venga en crecimiento... Que venga en crecimiento... ¡Uno! Todos los latinos... ¿Ethan ceñita si quieren saber eso... ¡Uno! ¡Claro! ¡Una huento! ¡Uno! Se le伊 vidas... Yo los voy a hieralar... ¿A dónde vienes? No me puedo acelerar Si no quieres Entonces no se va ¿Por dónde vienes? No quiero que todas las mujeres me digan ya Dilo esto, dilo esto ¿Critas? ¿Critas? Ok Quiero que todas las crines me digan ya Ahora sí, ahora sí Quiero que todos los hombres me digan ya Quiero que todas las crines me digan ya Quiero que todos los hombres me digan ya Quiero que todas las crines me digan ya Dame, dame Quiero que todas las crines me digan ya Quiero que todas las crines me digan ya Dame papacito Que dame papacito Que yo soy pa' ti Que tú eres pa' ti Dame papacito Dame papacito ¡Vamos, baby! 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 ¡Yo soy muy bien! ¡Layos, bayos, bayos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!